Hey, ¿alguien ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado un previo que yo subí al Instagram en estos días? Se llama Niña de Misca Hay niveles de niveles Póngale reggaeton a la baby que ya lo pude hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrás Que hoy jueves de TVT Estás más chimba que la primera vez Resiste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mi sueño Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Esto lo hice pa' que bailen Si te gusta, caile Y ando con mi combo los rockwaters De aquí no me quita nadie Tengo la disconfire La verdadera movie, la verdadera movie no es trailer Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Dímelo baby, dímelo song Y el rey en Castro, King Castro Es el cantante del ghetto Pa' que bailen toda la baby con este flow Capital Music Capital Music Las discotecas de nosotros, las calles también Hay niveles de niveles